Buenas tardes, tu nombre y apellido, ¿y a qué te dedicas? Buenas tardes, mi nombre es Hipólita Barceló, soy jubilada. Soy jubilada y estoy participando en todo esto porque pertenezco a la comunidad y por supuesto todo esto es bueno para la comunidad. ¿Qué te parece la actividad de Hipólita? Mira, excelente, excelente, es muy necesaria que estas cosas se hagan en la comunidad porque estamos muy desprotegidos de parte del gobierno, de parte de las instituciones del gobierno pues no vienen a ofrecernos estas cuestiones y ustedes lo están haciendo y me parece excelente. ¿Has escuchado el TITAS o has visto algún video del TITAS? Sí, lo he visto por Facebook o mejor dicho, lo veía porque aquí tenemos muchos problemas con las redes sociales, con el Internet y yo tengo seis meses de guarda en Internet, entonces por ahí era que veía el TITAS. ¿Qué le dirías al TITAS para que siga haciendo este tipo de actividad? Mira, le diría que continúen, que no nos abandonen porque están haciendo un excelente trabajo y ustedes son todos puros muchachos jóvenes que tienen esa inquietud de hacer las cosas bien por la comunidad. Entonces, bueno, los animaría para que continúaran haciendo este tipo de cuestiones. ¿En qué sector de la comunidad nacimos de vida?